Bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hacer un mini unboxing de los últimos productos de maquillaje que me he comprado. El lunes por la mañana hice un pedido recién levantada y la verdad es que me ha llegado en un día, el lunes no, el martes, me ha llegado ayer miércoles y he ido ahora a recogerlo. Son tres productos de Sephora y en teoría me vienen cinco mini muestras, ponía que te podía, con un código, te podían llegar hasta siete y a mí en la cesta me salían cinco. Ayer, bueno ayer no, antes de ayer cuando hice el pedido vi un vídeo en TikTok de una chica que se estaba maquillando y vi un producto que dije quiero probarlo y por eso he hecho esta compra. Me he gastado 100 euros en tres productos y el producto que he visto de la chica costaba 55 así que espero que sea bueno porque si no el primer producto que es el que quería comprar es este que es de Hourglass y es un corrector y anti ojeras. La verdad es que los tonos me la he jugado un poco pero bueno siempre tiro como a clarito porque ahora tengo un poco de color pero yo soy muy blanca y es esto de aquí. Es esta barra de aquí. Yo creo que el color bien, ahora no recuerdo cuál he cogido, bueno aquí lo pone, no lo veo, lo voy a buscar y os lo pongo por aquí el color, no sé si es muy oscuro, yo creo que no. Pero bueno eso, la idea es ponérmelo como corrector y un poco como para corregir las zonas antes del maquillaje así que lo probaré, yo creo que voy a hacer un vídeo, me encanta el formato y a ver qué tal porque por este precio ya puede ser bueno. Yo creo que es la vez que más dinero me he gastado en un corrector y luego me he cogido los polvos de Huda Beauty que me voy a coger el grande pero como no sabía qué tono coger pues me he cogido el tamaño de viaje para probar. No sabía qué color, no sabía qué tono cogerme, de hecho pensé que me había cogido el más clarito pero no, me he cogido como uno de los intermedios así un poco naranjita que es el de, no, color, a ver, a ver, Peach Pie. Es como de los coles así como naranjitas o marrones como el más clarito y bueno si me gusta me cogeré, es que no sabía muy bien qué tono cogerme, si me gusta me cogeré luego el grande. Pero bueno es así, creo que esto me ha costado 20€ creo o 22€ y para abrirlo es así, es muy mono la verdad. Y ya lo probaré porque esto también lo consumo mucho y es la primera vez yo creo que me lo cojo así de marca así que a ver qué tal y lo probaré. Y por último algo que también es como un producto súper típico, viral de siempre son los polvos como el bronceador de Hoola se llama yo creo, me he cogido el mini también y os voy a dejar probar creo que me ha costado porque no me acuerdo. Y es este porque la verdad es que he escuchado siempre cosas positivas de él así que lo quiero probar también y luego como regalo me venía esto que es que es esto un serum con protector solar bien esto lo voy a usar bastante. Me gusta esto que tiene protector solar más tiene 50 más 50 guay. Luego me venía una mascarilla de ojos o sea parches que me vienen muy bien porque los parches que me compré de Essence que son los que utilizo yo siempre me he dejado los dos botes en Santander y hasta dentro de dos semanas no voy así que guay esto me lo voy a poner hoy o mañana seguro. Luego una máscara extra volumen a ver máscara de pestañas sí pero qué formato más curioso parece una crema bueno me viene súper bien para viajar lo probaré a ver qué tal. Ah pues al final me han entrado las siete cosas vale también me ha entrado un producto de Olaplex que es un shampoo para reparar nunca he probado los productos de Olaplex dicen que son muy buenos otros dicen que no valen para nada porque son bastante caros no sé lo probaré pero bueno el shampoo. Lo probaré a ver qué tal la verdad es que vienen bastante productos creo que solo además esto de los siete brutos solo estaba el martes cuando he hecho la compra con un código de descuento. Esto de Benefit que es esto vale el gel de las cejas que es como súper famoso le probaré yo la verdad es que las cejas no me suelo hacer nada me las dejo así pero bueno tuve una temporada que sí que me las fijaba así que lo probaré porque todo el mundo utiliza este y si me gusta igual me lo compro aunque sea el de viaje. Y por último esfoliante tónico esfoliante de Pixi que también es una marca que me gusta mucho así que guay. La verdad estoy muy contenta con las muestras porque son todo cosas que vas a utilizar y de marcas que están bien así que lo probaré seguramente a un vídeo probando el maquillaje nuevo a ver qué tal. Pero por el precio que me he gastado en tres productos ya puede ser bueno sobre todo esto o sea tengo muchísima esperanza si no me gusta no me lo voy a volver a comprar pero que me he gastado 55 euros espero que valga la pena y los polvos de juda que yo creo que esto sí no me va a decepcionar. Y hasta aquí el vídeo de hoy si te gusta dale a like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.